Me pediste que te mandara a mi ubicación Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno de los dos anda jugando amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, tú y yo como las horas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Me brinda, saca el paraguay Malo tiempo, yo no quiero Que me traigan desatino En mi soledad Ángel divino Yo no quiero En mi camino Con fatalidad Con fatalidad Agua de vaca No te mojé No te mojé Quédate en la rumba con tromboranga Eso ¡Epa! ¡Epa! Oh my god Mr. Pedro All the way from Kolkata, Pedro Salsa Chaka Put your hands together guys, that was nice You know, you know, this man He's not just growing old at all We are all growing old, you know He's not growing old How do you do this every time?